Dije pa' y torcha, sembra Ya me da más calor Por ti me olvido Oh, sembra más que tú Me doy rencor Bebe en la cama, me Malfi, chius Guete, malfi, chius Me pusiste a latir donde ya Sembra, rosa Creo, cuando me dicen No, por ti concierte calor Me excedí a razón Ah, se riesca Encontrar uno como él Que me trae Mi excedí a razón Nadie me lo hará como él Ah, là, ça n'avance Si me las Ensemble, tu me dis ça Todo me gusta a lado de ti C'est pour toi, j'ai quitté moi Como un pendiente, soy un maquina Tu le sais, baby, got you love me Me senti a fea Si poté m'dole, je m'faye Pretty, like, oh Mais assez, deux efforts, j'en ai fait Preto pa' la cama pa' que me lo Ascuito hace beso Porque carajo fue que lloré C'est beso, beso Coroné contigo Des mots, mais c'est véridique On se lleva mejor Ne c'est pas mentir La vida que tenía De tête, mais peut-être qu'on se reverra Mi excedí a razón Tu m'diras que personne Contrar uno como él Yo, yo, yo Si Que me trata S'amorna que tu os Mi excedí a razón Crois pas, mais je sais que t'es ma future Malé, me loirá como él Je sais que t'es ma future Si me lois Se te dénace nos jambes Ma, je t'ai pas aimé Oubliez si tu n'es plus là Arobe-te Arobe-te Vierse ni a razón Arobe-te Nadie me lo hará como él Arobe-te C'est un minuto En la cama me curé de tout lo que C'est décidé, je vais plus céder A latir donde ella no me latía Arobe, la vérité Cuando me dicen mi amor Que te regardes et me quittes Pas razón Si a qui m'a chum, c'est on Un roc como él Y me lleve un Rien a chum Si a qui te m'a chum, c'est on Qu'elle me trata mejor Si m'univert, c'est pas mon Pas razón Se me lois Que te maracomo él Pa' que le dios Tu n'y crois pas Si me loas, c'est mejor C'est ma future Cheque-te ma Salado de ti Et la No, ça me Y soy un maquinón Pero me De calor Ça me Me sentía peña como Betty Seré-je capable D'oublier si La y coa no me la Lele Se t'a chum Pa' que me lo an como él Si, con tabona Lele Que lloré Si ahora me doy cuenta Lele Es que Esta que fui yo la que coroné Y vinimos con el pago Contigo mi amor Para tu alma No, ça me Ah